Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Continuamos con el cubrimiento de los materiales nuevos que nos han presentado en este San Diego Comic Con de 2016 y les recomiendo que vayan al canal o que abajo vean el link a una lista de reproducción que puse, pues que creé para que vean todas las reacciones y análisis del material nuevo que he hecho yo de este San Diego Comic Con. Esta vez vamos a ver y analizar el primer trailer oficial de Legion, la primera serie de televisión de Fox y Marvel. Esta se va a transmitir por FX, entonces vamos a ver qué es lo que nos trae y luego vamos a hablar un poco de toda la parte de los derechos de los personajes de Marvel y cómo entra a jugar todo eso en esta serie. Entonces, vamos. Just tell me what happened next. Look, I don't know. It's fuzzy. You went off your medication. Wake up. Why? We're just looking for the truth. David! Which you promised to tell. David! I told you they took her. Sidney Barrett, the girl who disappeared. She didn't disappear. She took my place and I took hers. Wait, what? It was her power, I think. Can you explain that? So was he crazy or... Continue. He believes he's mentally ill. But, you may be the most powerful mutant we've ever encountered. Can we take a break? Please. Of course. Let's take a break. Uh, stop. This one, what? We can skip that part. Unless you think it's relevant to... No. I mean, we don't have to... Okay. Let's talk about it. Look at me, I know what I am. What's that? Sí. Ah, me gusta, me gusta, me gusta Arresto. Se ve súper divertida. Entonces, vamos a identificar primero en qué universo está esto. Esto está dentro del universo Marvel de Fox. Entonces, para los que no sepan mucho al respecto, hay varios universos de Marvel. Entonces, están las películas de Marvel, Marvel, que son todo lo que conocemos como Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, los Avengers, etc. Que son bajo estudio Marvel como tal. Marvel como estudio tiene menos de 10 años de existencia. Entonces, entonces, antes de eso, ellos vendieron varias propiedades a otros estudios para que ellos las explotaran. Entonces, tenemos el universo Marvel-Sony, que tiene que ver con todo lo de Spider-Man. Hasta hace muy poquito, Spider-Man entró a ser parte del universo de Marvel por una asociación que hicieron el estudio Marvel y el estudio Sony. Por problemas económicos que tuvo Sony y estuvo, o sea, que lo llevaron casi al punto de desaparecer como estudio y desaparecer como compañía. Entonces, ellos hicieron estos acuerdos que ahora permiten que Spider-Man y sus personajes aparezcan en las películas de Marvel y personajes de Marvel aparezcan en las películas de Spider-Man de Sony. Pero, por otro lado, tenemos otro universo que es totalmente diferente, que es totalmente aislado, que es el universo Marvel de Fox. Que tenemos propiedades como la primera de Daredevil, los cuatro fantásticos y todo lo que tiene que ver con X-Men. Entonces, Daredevil hace muchos años que fue la película con Ben Affleck que prácticamente a nadie le gusta. Fue un gran fracaso. Ellos dejaron de producir, entonces esos derechos se devolvieron a Marvel y por eso es que ahora podemos ver la serie de Marvel de Netflix, Daredevil. ¿Cómo funciona esto? El estudio Fox y Sony compraron los derechos de esos personajes con la condición de que, si no estoy mal, creo que son siete años máximo, una cosa así. O sea, ellos tienen que estar en alguna etapa de producción de una película de esa propiedad para poder conservar los derechos. Entonces, hicieron Daredevil, por eso hablo de Daredevil. Hicieron Daredevil, fue un fracaso y ellos no hicieron ninguna producción de eso durante mucho tiempo y por eso los derechos volvieron a Marvel. Pero esos derechos de eso eran simplemente para las películas. No para televisión, no para otros medios. O sea, todas las series animadas que hemos visto de X-Men, por ejemplo, siguen siendo de Marvel y no de Fox. Y tampoco hay derechos para juguetes. Por eso es que no se ven juguetes de X-Men ni de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. Pero entonces, ahorita con el gran fiasco que fue Los Cuatro Fantásticos el año pasado, si no estoy mal, o este año ya no me acuerdo exactamente cuándo salió de esas Los Cuatro Fantásticos. Pero el hecho es que fue un fiasco. O sea, fue muy, muy, muy mal recibida. Fox parece, parece, o sea, hago énfasis en parece porque no se sabe a ciencia cierta. Parece que empezó a hacer unos tratos por debajo de la mesa con Marvel. Entonces, lo que se cree es que Fox le devolvió Los Cuatro Fantásticos a Marvel. Y Marvel, a cambio de eso, le dio la posibilidad a Fox de crear series de televisión con los personajes. Entonces, por eso tenemos Legión y tenemos otras series que también han estado en desarrollo como Hellfire Club y otras. que todas pertenecen al universo de Marvel Fox de los X-Men. Entonces, esto tiene lugar dentro de ese universo. No sé exactamente dentro del canon si entra a jugar con las películas o si es una serie aparte. Pero, como vemos, hablan de mutantes exactamente. O sea, específicamente hablan de mutantes y tenemos que este personaje es un mutante y que ha tenido interacciones con otros mutantes. Ya hablando un poco más de todo el trailer, me parece súper interesante y me parece que se ve súper divertido y se ve súper extraño. O sea, con unas imágenes muy peculiares y con una historia que puede ser genial sobre este personaje que dicen ellos que puede ser el mutante más poderoso que hayan visto jamás. que al parecer tiene problemas mentales. Pero entonces ahí es donde va a empezar... O sea, me parece que ese va a ser el punto de partida de la serie y ahí es donde nos vamos... O sea, donde nos vamos a empezar a hacernos otros preguntas. Y al personaje y los que están alrededor del personaje se van a hacer preguntas. Y es, ¿qué tanto es inestabilidad mental y qué tanto son las posibilidades de su poder? Porque no nos han dicho acá y no creo tampoco ellos que sepan cuál es exactamente el poder de este mutante. Entonces puede que todas estas visiones, puede que todas estas cosas que él esté viendo y todo lo que está pasando alrededor de él tenga que ver con su habilidad más que con una inestabilidad mental. Aunque también puede ser una inestabilidad mental. Entonces me parece súper interesante. Me parece que esta serie es una manera muy interesante de seguir investigando ese universo de los X-Men que ha creado Foxy Anker y pues Bryan Singer y todas las personas que han estado involucradas sin estar tan relacionados y tan atados a las temporalidades de las películas. Entonces, no sé, me parece súper interesante este trailer. De verdad me gustó y me gusta lo que veo y me gusta el tono y me gustan las imágenes. Me parece que va a ser una serie bien interesante y que va a estar... O sea, hay que estar pendientes y pues vamos a seguir con el seguimiento, valga la redundancia. Y si veo el primer capítulo y me parece... O sea, y me gusta lo suficiente, podemos estar haciendo un show de... un after show de esto. Entonces, les recomiendo que vayan a la lista de reproducción abajo o al canal para ver el resto de los videos sobre el cubrimiento de San Diego Comic Con 2016 y todo el material que nos han presentado. Y por favor, comenten qué les pareció este trailer, qué les parecieron mis opiniones. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Por favor, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Si son nuevos, suscríbanse al canal para ver el resto del cubrimiento del Comic Con y para ver los programas de aquí en adelante. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales en facebook.com slash nosabemosnadad4 y en Twitter y en Instagram en arroba nosabemosnadad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.